...preguntar en materia de educación, después de la presentación, ¿qué opina de este manual instructivo contra el odio de la provincia de Buenos Aires? Mirá, ahí lo estamos viendo en pantalla, Jorge. Te diría que la parte gráfica es la más simple para poder mostrarlo. Miren, ahí vamos a llegar. Habla de magnicidio, supuestamente explica qué es, cuál es el procedimiento, y miren ese dibujo. Yo odio, tú odias, el odio, nosotros odiamos, vosotros odiáis, el gatilla. Y bajo el título, modelización, estudiantes secundarios, es todo como en un lenguaje muy... El tema que ya resuelven la causa judicial, porque ellos ya definitivamente señalan que el haber gatillado es por culpa del odio. Pero es que mirá las preguntas, ¿qué les sugiere lo expresado por el humor gráfico? ¿Qué opinan? ¿Qué relación encuentran con lo sucedido en la noche del jueves, que fue la noche del intento? Y ahí también como un intento de encuestar o saber esto del que saben, qué opinan, qué vieron con respecto también al dibujo que estamos viendo. Bueno, le vamos a preguntar al especialista, Gustavo Sorsoli, que nos cuente qué opina él, qué ve él, cómo lo ves. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bueno, acá estamos tratando de... A ver, hay otra interpretación, porque se nos ocurre decir al principio, con los chicos, no. ¿Por qué se meten con los chicos de esa manera? Yo no puedo dejar de verlo como un adoctrinamiento inconducente y además casi antidemocrático, pero ¿cómo lo ve usted? Bueno, efectivamente, pero no es la primera vez que, lamentablemente, ¿no? No es la primera vez que vemos la distribución de materiales que intentan adoctrinar. La verdad es que finalmente son poco conducentes, ¿no? La inmensa mayoría de los profesores en la escuela secundaria piensen de una manera, piensen de otra, terminan haciendo lo que creen que corresponde. Por supuesto que uno va a encontrar docentes que bajen línea, ¿no? Eso no nos sorprende. Ha sucedido y sucede día a día. Tenemos escenas de estas cuestiones en los últimos años, incluso algunas filmadas por los propios estudiantes, ustedes las recordarán. Pero la verdad es que la bajada de línea sea tan explícita y absurda, no puede creerse, ¿no? La verdad es que le hace mal a la escuela, le hace mal al sistema democrático. La verdad es que no puede creerse que estemos a esta altura de los acontecimientos y haya funcionarios políticos y sobre todo del área de educación que produzcan estas... Bueno, esto que acabamos de ver y se ha circulado oficialmente, ¿no? Porque que aparezca informalmente, es una cosa, pero que aparezca a través de la vía jerárquica y se lo ponga como material para discutir primero entre los docentes y después con los chicos de secundaria, la verdad es que está muy mal. Lo que seguramente ha ocurrido y va a ocurrir es que el tema del intento de asesinato sea un tema de discusión en las aulas de la escuela secundaria, porque la realidad se cuela permanentemente en las aulas y eso es razonable y los profesores, las profesoras discutimos con nuestros estudiantes acerca de lo que sucede. Pero, bueno, el adoctrinamiento burdo de esta naturaleza es totalmente repudiable. Bueno, ahora, Gustavo, le pregunto si trato de mirarlo desde el otro lado, insistiendo en que mi opinión es muy parecida a la suya, pero si alguien me dice a mí, bueno, ¿por qué se puede elogiar a los hombres que gobernaban en mayo, empezaron a gobernar en mayo de 1810 y no se puede elogiar a este gobierno, por ejemplo? Desde la educación, ¿no es cierto? Si yo voy y le digo a los chicos que Cornelio Saavedra era bueno, que Manuel Belgrano era genial, que Ascuénaga, Paso, Zarratea eran extraordinarios, ¿por qué no le puedo decir que este gobierno lo es? Bueno, en principio porque no lo eran tanto, ¿sí? Eran personas de carne y hueso y tenían sus más y sus menos, pero, a ver, otra vez, el problema es el culto a las personas, ¿no? El problema no es, en realidad, el proceso de la Revolución de Mayo, sino insistir únicamente en algunas personas que participaron de esos hechos y de alguna manera idolatrarlos, ¿no? Belgrano fue seguramente una persona que, bueno, que se transformó en prócer, ¿no? Con el tiempo, porque reunía ciertas características e hizo cosas por ese proceso que no hicieron muchas otras. Sin embargo, no era un ser ideal, ni mucho menos, como todos tenemos nuestros más, nuestros menos, y lo importante ahí son los procesos históricos, no unas personas particulares. Y, bueno, la historia, ¿sí? Con el tiempo, alejados de estos amores o no amores del momento, permiten mirar con otros ojos los procesos históricos, justamente. Esa va a ser, esperemos que con el tiempo vayamos aprendiendo que lo que se va a evaluar, bueno, serán determinados procesos, ¿sí? Gobiernos pensados en todos sus aspectos, ¿no? Aquellas cosas por las cuales nuestra sociedad ha progresado y por las cuales no lo ha hecho. Y ahí la balanza dirá si este proceso que tenemos en los últimos 20 años va a pasar a la historia como un periodo de la Argentina notable. Bueno, pero, a ver, uno siempre trae, y bueno, mi especialidad no es la historia, ¿no? Pero leer la actualidad con la información de lo que ha pasado siempre es beneficioso. Pero uno habla de los procesos y no en particular, para mí, es una visión personal, no de unas personas determinadas, de las cuales, además, finalmente, no tenemos toda la información que tenemos hoy en día, ¿no? Que las redes sociales nos dicen qué ha hecho desde que se levanta a la mañana hasta acostarse por la noche, ¿no? Esta, otra vez, me parece que uno puede discutir el presente a la luz del pasado, ¿no? Pero tiene ciertas limitaciones. Gustavo. La verdad que bajar línea no tiene ningún sentido. Gustavo, ¿y cabe preguntarse por la rapidez de reacción, digo, el orden de prioridades, el debate educativo, cuando tenemos un contexto tan grave, donde todos los indicadores de varios estudios de diferente índole nos dan falta de comprensión de texto, mal en matemática, falta de perspectiva y de relación entre secundario y universidades. Es como que esto suena a poco prioritario en el contexto en el que vivimos. ¿Es posible preguntarse sobre eso también, sobre la rápida reacción para algunos temas y la inacción para atender otros? Sí, eso es muy claro lo que vos estás planteando. Efectivamente es lo que nos está pasando, ¿no? Es decir, hay poca preocupación por la educación. A ver, el asueto del otro día era totalmente improcedente y aún más para la escuela, ¿no? En todo caso, si se quiere discutir qué nos está pasando y lo que significa el intento de asesinato, el magnicidio, hubiera sido oportuno discutirlo, en todo caso, en la escuela, pero con una escuela abierta. Vos fíjate que seguimos perdiendo días de clase, ¿no? Oportunidades para aprender. Oportunidades que se apagan, ¿no? Porque, a ver, la verdad es que va a ser muy complejo recuperar estos días que vamos perdiendo por distintos hechos y ese tiempo escolar que se pierde es irrecuperable, digamos. El tiempo se pasa, ya está. Y lo que nosotros necesitamos es más días de clase, más horas de clase, más oportunidades para que nuestros chicos y chicas aprendan y, la verdad, no perder el tiempo discutiendo esto que, en última instancia, termina siendo algo insignificante, ¿no? Es decir, ahí hay funcionarios que han hecho, que se han puesto a trabajar en este sentido, todo una cadena para, bueno, que este material llegue, una polémica irrisoria, que no es conducente, que no termina en nada beneficioso para el propio sistema educativo y no nos ocupamos de las cosas que hay que ocuparse, que nuestros chicos en la escuela primaria terminan en un porcentaje muy alto sin saber leer y escribir hoy en Argentina, y que tenemos miles, cientos de miles de jóvenes que no terminan la escuela secundaria e incluso muchísimos que la terminan sin los saberes mínimos, imprescindibles para enfrentar ya sea el mundo del trabajo o el mundo de los estudios superiores. Entonces, la verdad es que hay que decirle, bueno, señores, pónganse a trabajar en lo importante que es mejorar el sistema educativo en términos de aprendizaje. Ok, bueno, muchas gracias, Gustavo.